... ...pues nos encontramos con Iván Bejar, fundador de PortalFerry... ...Iván, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Bueno Iván, cuéntanos un poco en qué consiste PortalFerry. Bueno, PortalFerry es una agencia especializada en los trayectos marítimos... ...y es una agencia online en la que estamos afincadas allí en Ceuta... ...y en fin, lo que tratamos de hacer para diferenciarnos del resto de agencias online... ...es poder ofrecer al cliente final una forma de compra mucho más ágil... ...mucho más rápida y nada, mayormente... ...con el trayecto que tenemos en Algeciras-Ceuta... ...es un trayecto muy corto en la que mucha gente va a Ceuta a trabajar y demás... ...y nos queremos especializar en eso, en darle esa agilidad a ese cliente... ...que realmente siempre suele venir con bastante prisa... ...siempre suele venir con la hora pegada, como quien dice... ...y en fin, nada, poder dar otro servicio más a la ciudad y a este trayecto. ¿Cómo se accede a la empresa? Portalferry.com Accede en la página, te registra o bien puede hacer una venta directamente sin registrarte... ...pero lo más cómodo es registrarte, dejar tus datos y así poder coger... ...y beneficiarte de la agilidad de que en sí te da la misma herramienta de trabajo que es la web. Y bueno, supongo que habéis creado también esta empresa para facilitar los trayectos de los CUTs... ...que se desplazan por motivos laborales, que viajan mucho. Se utilizan mucho las bonificaciones residentes, de militares, guardias civiles... ...en las que nosotros estamos intentando ofrecer las mejores ofertas que nos dan acceso a las navieras. ¿Qué beneficios tiene la persona que compra a través de vuestro país? Mayormente la agilidad y la rapidez que van con la que podrán acceder a esos billetes... ...entonces se van a evitar colas inesperadas a la hora de llegar a puerto. Es el segundo año en Fitur, ¿no? ¿Por qué motivo venís a Fitur? Bueno, pues venimos a Fitur, más que nada es una buena ocasión que nos ha ofertado la ciudad... ...para poder organizar un poquito el año de trabajo... ...porque no solamente queremos abarcar el campo, el trayecto de Algeciras-Ceuta... ...sino queremos dar un ámbito nacional y, bueno, hacernos un poquito más grande en el mercado si pudiera ser. Muchísimas gracias y suerte. Muchas gracias. Gracias.